En este video se ve la magnitud del ataque. Residuos de sangre quedaron por toda la vivienda del supervisor de la empresa de seguridad, Carlos Andrés Ulloa, de 38 años, que resultó herido con arma de fuego en Campo 38 Corregimiento, el centro. El hombre fue impactado en su brazo derecho. Los proyectiles quedaron incrustados en las rejas de la casa. También, en el mismo video grabado segundos después del ataque, se ve unos zapatos que quedaron tirados en la reja de la vivienda. En el mismo hecho delictivo, otro hombre de 25 años, identificado como Alberto Muñiz Ayala, recibió un impacto en el toras y otro en su brazo izquierdo. Líderes del Corregimiento se mostraron preocupados por la situación de orden público allí registrada. ¿Cómo fue el ataque? Pues lo que nosotros escuchamos por medio de los audios que se generaron de una vez en nuestros grupos internos del Corregimiento del Centro es que dos tipos en una motocicleta, llegan, hacen disparos hacia la vivienda donde estaba el compañero Andrés, junto con otro compañero, amigo de él, realizan los impactos y salen huyendo de la vereda. También minutos después del ataque, circularon estos audios de los líderes del Corregimiento, dando la descripción de los presuntos sicarios. Los líderes agregan que ellos mantienen un frente de seguridad en la zona, sin embargo, se sienten desprotegidos por parte de las autoridades. Nos preocupa la seguridad a nivel local del Corregimiento del Centro, porque ya empezamos a ver los atentados, y es grave que tengamos atentados ahorita a nivel local del Corregimiento del Centro, porque sinceramente lo único que nos faltaba era eso. Piden a la Policía seguridad. ¿Qué nos preocupa? La inseguridad que se acrecenta en el Corregimiento del Centro, ya lo hemos reiterado en varias ocasiones en los diferentes consejos de seguridad que hemos mantenido en el Corregimiento del Centro, ya hemos tenido dos consejos de seguridad donde siempre nosotros le hemos dicho al gobierno municipal, a las diferentes entidades que hay en nuestro territorio sobre estas situaciones que se están alterando el orden público del Corregimiento del Centro. Este ataque se presentó hacia las 9 de la noche.